Hola mis bellas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a España en América Tegúe No sabéis lo contenta que estoy de hacer este vídeo que es 10 productos por menos de 10 euros y la verdad es que me gusta mucho esta temática porque muchos youtubers lo han hecho y realmente me gusta por el hecho de que podemos recomendar productos que son low cost y que son muy buenos o en mi caso eso es lo que voy a hacer os voy a recomendar y os voy a enseñar productos que de verdad son muy buenos y que si, cuestan menos de 10 euros así que vamos a empezar y voy a empezar por esta base de L'Oreal impalible 24 horas la verdad es que me gusta mucho es la que llevo ahora mismo puesta porque se queda mate quizás si tenéis alguna línea de expresión y esto pues lo mejor es utilizar polvos traslucidos para poder sellar aquellas líneas en las que no queremos que se marque o se rompa o se cuartee la base ¿vale? pero de mi parte chapó dura muchísimo con sol, con lluvia, con calor y con frío vamos, una pasada así que realmente la recomiendo la compré para probarla porque realmente utilizo muchas bases que son de alta gama y que me gustan mucho pero dije ostras ¿por qué no me compro algo de L'Oreal? no sé si lo sabíais pero L'Oreal es de Lancome así que tiene una cierta calidad en la fabricación de sus cosméticos y ahora tenemos este corrector o concealer creo que le llaman así en Estados Unidos ¿vale? en inglés concealer para las que no lo sabíais es muy bueno ¿vale? es el Super Stay de Maybelline de hecho como veis está prácticamente vacío y la verdad es que va muy bien porque aparte de utilizarlo como corrector en el área de los ojos también lo utilizo como iluminador entonces siempre compro un tono más claro y lo aplico aquí en el perfil de la nariz y en la zona de los ojos para esconder las ojeras ¿vale? y la verdad os lo digo está muy bien no os he dicho la base anterior costaba 9,95 y este cuesta 5 euros ¿vale? 4,95 5 euros depende de la perfumería o el sitio donde la compréis es muy buena como veis se me ha borrado un poco el tema del 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 nombre porque realmente la he utilizado mucho y la verdad es que os lo recomiendo es muy bueno luego os quiero recomendar este producto que es un fijador de cejas ¿vale? también lo llevo puesto ahora mismo es un fijador de cejas con color y está aquí ya lo veis esta es la el cepillo que tiene la verdad es pequeñito y va muy bien fija muy bien las cejas ¿vale? o sea todo el día lo único que sí que quiero que sepáis es que es como una máscara de pestañas porque cuando lo retiráis sale como que si fuese una unas pielecillas con unas pielecillas marrones ¿vale? pero realmente fija fija muy bien y es muy cómodo de poner así que os lo recomiendo este producto tiene un valor de 7,95 o 7 euros esto depende de la perfumería ya lo sabéis luego para antes de ese producto está este que también es de L'Oreal como os dije me gusta mucho L'Oreal para cuando voy a comprar productos low cost porque tiene mucha calidad para hacer un producto tan barato y este de hecho ha sido durante muchísimo tiempo mi perfilador de cejas o sea ha sido el kit de cejas que he estado utilizando desde 2016 una cosa así la verdad es que me encantó cuando lo compré y estoy super encantada porque lo sigo utilizando y yo os lo recomiendo mucho porque aparte dura mucho ya veis tiene más de un año y la verdad es que el color es genial tiene dos tonalidades y va muy bien igual cuesta 9,95 y la verdad es que chapó chapó con L'Oreal también tengo este delineador de ojos que sí chicas es un delineador de ojos es de ¿cómo se llama esta marca? no me sale a ver es de NYX me tuve que leer es de NYX y la verdad es que me gusta mucho al inicio dudé muchísimo si comprármelo o no tiene un coste de 8,95 o 9,95 esto depende donde lo compréis yo lo compré la tienda NYX y sí costaba 8,95 la verdad es que estoy muy contenta porque se puede trazar ya lo veis aquí se puede trazar las líneas de una forma muy fácil bueno ahí me salió un poquito mal aquí la tenéis se trazan líneas muy limpias es muy fácil de aplicar y lo mejor de todo es de larga duración es waterproof y no se no se mezcla la sombra de ojos con el eyeliner ¿vale? entonces para mí eso es súper importante porque odio de verdad que odio que la sombra se mezcle con el eyeliner o el delineador de ojos líquidos porque eso se ve horroroso es que no se ve remarcada la mirada para nada así que este os lo recomiendo muchísimo es muy bueno y cuesta 8,95 así que por esto compraroslo que os lo digo funciona y va muy bien luego también os quiero recomendar esta paleta de iluminadores esta es de Make of Revolution ¿vale? aquí la tenéis la podéis encontrar en Druni no la he visto en otro sitio pero la podéis encontrar ahí y me encanta porque tiene tres tonalidades de hecho vienen dos paletas diferentes unas para pieles más claras y otras para pieles más morenas en mi caso esta es la paleta que compré que son tonos más dorados porque yo soy un poco morena ¿vale? de hecho no soy un poco morena soy morena y los tonos dorados me van muy bien si tenéis las si soy de pieles blancas o muy claras yo os recomiendo la tonalidad más baja de hecho hay dos y os lo podéis preguntar a las chicas que estén por ahí y la verdad es que va genial os voy a enseñar un poco este es el dorado que es el que uso mucho luego tenemos aquí uno más bajito y uno más claro a ver si os lo puedo enseñar ahí lo tenéis la verdad es que es una pasada espero que lo estéis viendo si no ya os lo enseñaré la verdad es que me encanta es una paleta súper completa y me gusta muchísimo por eso quizás sí que he encontrado un pero no se nota mucho pero lo roto yo y si lo roto yo no me gusta tanto pero no voy a hacerle ascos porque cuesta 7,95 es muy barato y es muchísimo más bueno que otros iluminadores que he encontrado es para dar ese toque glow que no lo dije al inicio es más o menos si lo podéis apreciar aquí pero es ese toque glow así que hace que brille un poco la cara pero no brillo de grasa sino brillo de bonito de legal ya lo sabéis y viene en esta caja y he comprado también y he estado utilizando de hecho es lo que llevo ahora mismo en los ojos esta sombra que no se abre no se abre ostras uff lo he abierto nada es esta sombra de ojos me gusta mucho porque es un tono dorado y la verdad es que me encanta me encanta por el hecho de que ilumina mucho la mirada bueno el párpado del ojo ya lo veis el párpado móvil y me encanta de verdad os juro que me encanta como queda y no os voy a mentir esta parte de aquí más oscurilla me la he hecho con esta con el rellenador de cejas este tono así que ya lo veis es un maquillaje muy fácil el que llevo ahora mismo es un maquillaje muy fácil de hacer y aquí está ahí lo tenéis este me costó 6,95 y es de Kiko la verdad es que tiene una pigmentación muy buena y dura mucho dura muchísimo entonces la verdad es que soy muy contenta ya podéis apreciar aquí un poco el tono y también lo podéis ver en mis ojos y también he comprado en Kiko esta sombra de ojos en un tono naranja y si chicas es un tono naranja lo he comprado porque me gusta mucho remarcar un poco esta zona de aquí es que no sé cómo se llama si lo sabéis vosotras me lo ponéis aquí en la caja debajo porque no me entero esta parte del ojo me gusta remarcarla remarcarla un poco y lo hago con esta sombra porque la verdad es que hace un contraste muy bonito entre la sombra que llevamos en el párpado móvil y entre la sombra pues un poquito más oscurita claro que nos ponemos en la cuenca del ojo en el pliegue del ojo entonces esa va entre el pliegue del ojo y un poquito más arriba más o menos espero que en un próximo vídeo de maquillaje os lo pueda enseñar bien entonces es este y me gustó 4,95 así que chicas aquí lo tenéis es una pasada luego también he comprado de NYX este esa barra de labios bueno más que una barra de labios pues viene aquí en un como que si fuera un bote bueno es una barra de labios ya está no me voy a liar y la verdad es que este color me gusta mucho me gusta mucho y realmente es que lo he estado buscando por todos sitios y no lo he podido encontrar lo encontré en NYX y dije venga ya está me lo compro va muy bien es fijo vale dura muchísimo no os voy a decir que vais a comer y lo vais a tener puesto todo después de comer porque eso es mentira sobre todo si comemos alimentos que tienen algo de aceite y que eso es lo que hace que desaparezca el lápiz el color de los labios pero realmente si no coméis cosas muy graciaz o como muy aceitosas en este caso este color este este formato de NYX dura muchísimo y es el liquid suede creo que se llama así no estoy muy segura pero es así ya lo veis aquí es una pasada y tarda más o menos unos dos minutos o un minuto en secar y quedarse fijo en el labio esto me encanta que quede fijo me encanta y no reseca los labios eso es muy importante porque ir con los labios con aquella sensación de de sequedad eso es horroroso si no ya me lo diréis vosotras y habéis utilizado alguna barra de labios que os reseca mucho el ojo ah y otra cosa que no os he dicho es mate a mi me encantan las barras de labios mate porque aparte de que duran mucho es que me gusta me gusta como queda ya lo veis ahora mismo llevo uno de Kat Von D naranja no se nota mucho que es naranja se ve un poco rojo en la cámara pero realmente es muy bueno este que llevo es muy caro pero también lo podéis encontrar en NYX yo compré primero el de Kat Von D si hubiera encontrado si hubiera ido a la tienda de NYX antes seguramente no hubiera comprado el de Kat Von D porque son calidades muy parecidas así que ya lo sé luego tenemos esta barra de labios que esta sí que es roja también es de NYX y me gusta me gusta más para invierno o toño invierno porque no es un color muy claro como el que llevo ahora sino que es un tono más oscuro ahora os lo enseño y este tono perdón esta barra de labios también se queda fija ¿vale? entonces es una pasada tarda un poco más en secar y en quedarse fija pero funciona muy bien tardará sobre unos 5 minutos o algo así y dura muchísimo ya sabéis si coméis cosas que tengan aceite se irá como cualquier barra de labios y luego para terminar estas pestañas que generalmente me las pongo cuando voy a eventos estas son de Yuri London y la verdad es que va muy bien se pone muy bien lo único es que creo que me cogí unas muy grandes porque aunque no lo creáis me las puse y no sé sentía que miraba la pestaña en lugar de ver así al frente entonces y la otra cosa es que cuando me puse las gafas de sol rosaba la gafa con la pestaña entonces esta es así como muy dramática está muy bien me costó 4,95 la verdad es que estoy muy contenta porque si el propósito es tener una mirada súper impactante y esto esas son las pestañas de todas formas esta la podéis encontrar en Druni por eso lo he comprado en Druni porque básicamente es la perfumería que me queda más cerca de casa y es ahí donde me voy a meter y me pierdo un poco entonces es el Druni y la verdad es que está muy bien y los precios son muy buenos hay de todos los tipos y para todos los gustos y de todos los tamaños entonces lo podéis encontrar en internet o si queréis os podéis acercar a Druni o a la perfumería de vuestra conciana ¿vale? y bueno chicas ya lo veis estos son los 10 productos por menos de 10 euros y la verdad es que estoy muy contenta con todos ellos porque va muy bien funciona muy bien y son de muy buena calidad no os dije cuánto costaba esta barra de labios cuesta 6 euros como veis es una pasada es una pasada total espero que os haya gustado mucho este vídeo y si es así por favor darle un like y suscribiros al canal que me haría ser muy 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 feliz y como siempre nos vemos en Instagram recordad ver mis historias porque ahí podéis ver cada cosa bueno todas las cosas que hago cada día nada os envío un beso enorme y nos vemos el próximo martes aquí en España en América TV hasta pronto ¡Gracias! 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 Gracias!